hola chicos espero estén súper bien son la charla de ursan decorando pasteles y otra vez bienvenidos bienvenidos a esta sala que seguimos con empieza o inicia tu negocio con 300 pesos y van a decir como 300 pesos siento que la vez pasada de cómo inserto negocio con los mini hot cakes que por cierto no lo has visto ve y chécalo porque está padrísimo si quieres iniciar con tu familia o tú también porque es muy buen negocio ahí lo tenemos cómo puedes iniciar porque nos referimos a 300 pesos porque la verdad es que normalmente tú compras tu kilo de azúcar o tu kilo de harina más lo que va a llevar por ejemplo de toppings y eso va a ser como tu primera inversión entonces te voy a decir porque los 300 entonces vamos a la explicación pues ahora sí porque les explico un kilo de azúcar refinada ya saben que son los ingredientes más caros están 32 pesos el kilo después tenemos nuestra harina que salen 25 pesos el kilo nuestra leche que está la verdad comprense el botecito de 250 mililitros y salen 8 pesos después nuestra mantequilla que la barrita normalmente de 100 gramos 90 anda con 23 pesos nuestra sal que es opcional pero ya saben que ayuda a resaltar los sabores éstas y saquen de la despensa y ahí le ponen tantito una pizquita y lo que vienen siendo dos huevos que esta vez me fui a mi supercito y compré huevo por pieza porque a lo mejor no tengo para comprar la cartera verdad entonces vayas y compres nada más dos huevos y ahí le dices del súper normalmente a nosotros nos sale a tres pesos el huevo que van a ser aquí pues seis pesos entonces estos son nuestros ingredientes básicos que la suma de esos ingredientes básicos va a darnos 94 pesos mexicanos al día del año 2023 que viene siendo en dólares en dólares como de cuatro puntos analizando porque siempre nos preguntan pero es de cuatro puntos cinco cuatro dólares cinco dólares americanos en versión de pesos mexicanos entonces se me hace que está bien y ahora vamos a la parte de los ingredientes extra esto quiere decir lo adicional que yo le quiera poner a mis crepas que en este caso nosotros sentimos que estos son ingredientes muy básicos muy deliciosos y bueno vamos a tener diez pesos de plátano que fueron estos tres platanitos vamos a tener nuestra canastita de fresas que nos comemos unas que van a ser como viene de la libra que son como cuatrocientos cincuenta gramos que va a ser sesenta y cuatro pesos acuérdense que si se van a un abastos va a salir más económico después tenemos nuestro ingrediente que sentimos que se estrella que la crema de avellanas en este caso pues nutella por aquí ya le quitamos la marca pero se da la nutella entonces si está carita y acuérdense que es un ingrediente caro entonces decidimos invertir en el precio medio o sea porque hay uno más barato y otro más caro pero dijimos bueno para que nos rienda para bares esta de 75 y nos fuimos con un botecito de crema que nos va a rendir tres veces esto porque acuérdense que la crema viene líquida hay que quitarla y ponerla a batir o te compras la crema que ya también el liste de botecito lo que tú quieras pero esta aproximadamente nos va a salir en 50 pesos en el botecito entonces pues ya estos ingredientes son extra tú puedes elegir el ingrediente que tú quieras pero nosotros sentimos que esto es muy delicioso y básico para las cremas pues vamos a la parte del batido y aquí sí o sí espero que por favor tengan una licuadora para que esto no tengan que ir a comprar la verdad que no sea parte de su inversión si no piden a la vecina de que vecina présteme su licuadora nomás para invertir empezar mi negocio ya después este más adelante le regalas crepas es importante eso eso se le llama estrategia y vamos a poner aquí nuestra taza de leche que hicimos que eran 8 pesos una taza de harina que son como unos 3.50 vamos a ponerla por acá porque acuérdense que el kilo de harina es para hacer más crepes aquí nada más una taza dos huevos hay que checar siempre uno por uno ya saben que a tres pesos el huevo ponemos uno dos dos cucharas de azúcar refinada que viene siendo como un peso y sal que cuente que les dije hasta que tengan en su casa pero que si ya tengo que comprar o algo bueno son como 10 centavos de sal ahora sí licuamos raspamos toda la orillita que podamos y acuérdense que todavía nos falta la mantequilla esta la agregó hasta el final van a ser 60 gramos pero la agrego al final porque primero quiero que se mezclen estos ingredientes porque la mantequilla si tiende a espesar entonces primero hace esta mezcla bien hecha ahora sí vamos a agregar 1.50 de mantequilla porque son 60 gramos derretidos tiene que estar así y lo vas a agregar conforme estés licuando así que prendemos y así de fácil ya tienes tu guatido para crepas miren queda súper bonito es sublime o entonces ya de aquí estamos listos para irnos a la parte del sartén y empezamos a hacer crepas 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 y ahora sí a rellenar está bien sencillito así que vamos a hacer y ahora sí vamos a la parte de poner calorcito nuestro sartén que dan y no tengo el sartén y aparte vamos a necesitar aceite como le hago o de nuevo corren con la vecina hombre pero pues como no no tenemos sartén ya nos exhibiste aceite no lo pusimos porque es lo que debemos tener en casa y con una servilleta y si no les digo pues allá la vecina pero esa vecina al final le dan regalito de unas crepas para los niños y todo vamos a poner un poquito nada más esto es ligerito y vas a poner así en tu sartén que esté distribuido el fuego debe estar bien bajito de hecho esta llama como que siempre calienta mucho mucho entonces vamos a ponerlo aquí para que no se queme mi crepa ponemos tantito el chiste es extender lo más rápido que puedas porque tiene que quedar la crepa súper súper suavecita así de extendemos porque a lo mejor aquí no tenemos el palito extendedor pero vamos a hacer esto sí aquí ya se me fue el calorcito acuérdense que es la primera crepa que hacemos entonces nos quedó gruesa no me encantó ahorita quitamos todo esto y acuérdense que aquí es el hecho de porra de sanito pues porque pues no me dejo hacer crepas ahora pero aquí todo sale miren qué bonita y de aquí vamos a voltear pues como crepas se ve si estoy de acuerdo con bolainas y ya cuando llegue a este punto ya las ponemos oigan chequense porque de este lado es como lo vas a poner en tu platito porque si no luego esto húmedo se va a pegar y un tip adicional es que entre capa y capa puedes poner un poquito de maicena se me fue mucho jajajaja pero nada más un poquito lo distribuyes o ya que estén frías y esto es para que las puedas guardar si entonces ojo en evitar a que se dore tu crepa entonces nada más con un poquito dan no tengo la maicena vamos a hacer un poquito de heridita o algo o un plastiquito una bolsa para poner entre crepa y crepa plaza que la maicena lo recomiendo y ahora sí vamos a irnos con un tercio de taza ya ven si yo gané es que entre menos calor porque te estaba haciendo como está muy calientito y ya nos estamos perfeccionando en crepas es bellísimo argenis orale ya diseñate el logo de las crepas y todo entonces si está muy caliente el sartén con el mío mejor retírenlo del fuego y luego ya vuelven a calentarlo porque luego como que se empieza a coser y de esta manera van a quedar parejitas y helgaditas ya se empieza a mover su crepa mire ya cuando se empieza a mover es que ya está pero me gusta adorarlas que ganan más colorcitos a mí me gusta que esto tenga más color porque siento que aquí todavía está miren güerita vamos a dejarla que bonito aplauso para ti para mí para los que estamos haciendo las crepas vamos tienen que echar porras ustedes mismos porque si no esto pues no nos va a entonces tienen que creer siempre cuérense mucho y yo se los digo tienen que creer bastante en su proyecto y en ustedes cuando empiecen algo si están con la mente diciendo lo voy a hacer lo voy a vender lo voy a vender se los juro que lo van a vender entonces tenganlo bien mentalizado créansela créansela David se ha preocupado tanto por mí y pues ya tenemos ahora sí nuestras crepas listas vean qué bonito cuál es el tip que les digo para que no se pegue la crepa miren están bien bonitas y la verdad es que muy bueno pero bueno el chiste aquí es que ustedes cuánto me rindió acuérdense que va a variar mucho si le pusieron más masa si lo dejaron calentando mucho si le pusieron bien poquito entonces todo eso varía a mí me salieron en promedio 10 crepas sí entonces hay unas más grandes hay otra bien por ejemplo esta me quedó bien grande y hay otras por acá como esta que está pues las primeras verdad que si se fijan bien déjenme agarro esta vean qué flexibilidad ay ya estoy enamorada de esto pero bueno este vean el tamaño vean la diferencia de estas dos verdad entonces parecen tortillas de pozo tortillas de harina dulce es como que no creo que es muy obvio que sí pero estas vean la diferencia entonces por eso les digo que eso pues me va a variar pero con muy buen rendimiento y salen perfecto y ahora sí lo que todo mundo quiere saber a cuánto salieron pues bueno la mezcla de esto y ahora sí con lo que nos rindió y todo fueron 30 pesitos mexicanos aproximadamente como un dólar 50 un dólar 20 y él nos salieron aproximadamente unas 10 crepas entonces fueron tres pesos mexicanos a tres pesos la crepa oigan está muy bien la verdad es que perfecto creo que el de las donitas que nos salía la donita un peso estaba padre pero las donitas era mucho trabajo y siento que está padre porque está más fácil y más rápido como que me está gustando mucho nervoso las crepas y bueno ahora vamos a rellenar y pues bueno ahora sí como lo vamos a doblar miren pueden tener varias formas que es ponen relleno después hacen pañalito y triangulito y triangulito ya está o hacen también nada más dobles y dobles así como un conito y también ya está o pueden hacer ustedes nada más como si fuera un burrito o la típica que es doblo y doblo y que queda como triangulito entonces eso lo vas a elegir tú de acuerdo a los rellenos que des a poner entonces aquí voy a mostrar unas dos formas que vamos a practicar vamos a poner primero tres líneas así como que al centro para que tenga bueno una cuarta para que tenga suficiente rellenito vamos a poner más después nuestros platanitos que la punta va a ir hacia donde va a ir el cierre aquí está después unas fresas acuérdense que para esto pues las manos bien limpias y si no pues ya ustedes con guantes y se van a dedicar a un negocio que pues la gente va a estar viendo los de si lo más limpio que se pueda van a poner aproximadamente como una fresa o fresa y media por lo que es crema y nuevamente vamos a poner un poquito un zig zag así de crema en el producto carísimo de parís verdad que es la nutella ahora sí vamos a poner aquí y ahora sí pañalito cerramos aquí unas nalgaditas ponemos otro aquí y ponemos otro aquí en qué deliciosa es hoy como ven y éste si quieren para decorar pueden también inclusive cerrarlo a lo que estaba pensando pero para que se vea más bonito la pasan a su domo que va a estar ahí de venta y vamos a poner un zig zag de crema para que se vea porque si no esto no lo van a poder cargar ahora así como completamos la fresa y media que nos quedó ponemos unos tres trocitos y vamos a poner como de topping más nutella y así quieren ponerle aquí que si la no es que si algo adicional eso sí llevaría un costo extra pero pues ya sabré esto o algunos como toppings de colores que es más económico lo vas a decidir esto lo cierras y recuerda que si tienes a lo mejor tu negocio ya puesto pues puedes poner los conitos verdad y lo complemente saber súper bonito pero como este tipo lo vas a vender de que te la piden de sobrepedido o la vendes de que si en redes sociales pues te recomiendo más este domo para que no se te reseque y las puedas refrigerar incluso y estén perfectas para cuando las vayan a recoger o te las lleves de venta entonces ya tenemos nuestra primera opción y vamos con una última que siento que esta sabe como muy monchosa muy deliciosa entonces vamos a tener la crepa y luego vamos a poner en tres partes así como este zig zag sé que es uno que se vea rellenito dos tres o sea el chiste que si traiga crema sin miedo porque ya sé que muchos hay como y le van a poner aquí lo que es como que posee el platanito que existe también bien rellenito se me rompió bueno le ponemos así la fresa miren aquí tengo dos fresas grandes partidas entonces también de éstas le vamos a poner ay a mí ya se me está haciendo agua la boca tienen ya ya queremos probarles se me antojó un burrito y luego va a tener un domo como estos hondos puede ser un hamburguesero o como estos de plástico que yo te recomiendo más estos porque se ve lo que trae no ojo eh aquí yo te recomiendo que más bien gastes la nutella en la parte de arriba o si quieres a lo mucho le vas a dar así como un rolecito y ya para que no gastar de más producto ahora sí vas a levantar con mucho cuidado o sea a que esto se pegue levantas así y de aquí nos vamos a ir acá acomodar pueden poner de base una fresa yo aquí voy a abrir ya un poquito como mi crepa para que se vea así más monchosa y ahora sí aquí el chiste es como rellenar con crema todos los espacios para que se vea así o sea el chiste es que aquí sí vas a gastar más en crema eh pero créanme que ni es tanto entonces le rellenas o sea fíjense que estuvimos viendo vídeos de crepas y el chiste es que se viera así como muy muy monchoso eh pero esto es opcional ya sabes tú que tienes tres opciones diferentes vamos a poner un poquito más de fresa que esté como que así por ahí perdidona acuérdense que el plátano no lo exhibo mucho porque pues se me oxida y por último vamos a coronar con nuestra crema de avellanas o la famosa nutella ahora para que nos engañamos sabemos que esta es la más deliciosa yo no voy a decirlo ah usted no lo puede decir no y vean oigan esto se ve bien monchoso o sea parece como si fuera una cosa extrema de crepas y todo si te fijas pues sigue siendo el mismo medio plátano o sea yo no le cambié puedes poner un plátano y medio perdón mitad o tres cuartos de plátano y luego ya lo que es tus dos fresas o tres fresas que le incluyas aquí lo que es la crema que la crema si te gastas un poco más y nutella pues dale que también te vas a gastar como tus tres cucharas en lugar de dos como la que gaste más entonces esta deberías de darle un poquito más caro y ahora si ya está nuestro negocio de crepas listo como ven con 300 pesos para iniciar está perfecto y digo que está muy bueno lo puedes anunciar en redes sociales y se los juro que si pueden algo así la gente va a estar de que ay quiero o sea se te va a antojar si yo veo algo así digo si si lo pido para mi tardecita gusto el café o de antojo de antojo mingo ya está oigan pues bueno ahora sí cuánto fue el costo de esto a ver piénsale piénsale cuánto fue pues bueno nosotros sacamos un costo promedio de 25 a 30 pesos porque obviamente una lleva pues más fresa que otra o un poquito más de cantidad de chantilly perdón otra más nutella otro un poquito entonces todo eso lo vas a tener que medir muy bien para sacar tus costos pero en medio sería 25 a 30 pesos lo cual creo que está bien en costo y más lo que viene siendo pues tu ganancia ya sabes que volver a invertir más un dinerito que te queda a ti nosotros recomendamos que lo des es como en unos 90 pesos de 80 a 90 pesos por lo que es tu crepa créeme que está muy buen precio que en dólares vendría siendo como unos tres cincuenta o cuatro dólares oigan también una cosa eh cuando me dicen tal o en dólares dani a ver ahí tenemos en cuenta que probablemente en donde ustedes consigan sus ingredientes yo por eso les digo el precio por ingrediente para que igual le cambien y la suma pues probablemente les va a variar pero aquí el chiste es que siento que salió a muy buen precio o sea siento que 80 a 90 hasta 100 pesos pues yo sí lo andaría a comprar ¿no? entonces pues espero chicos de todo corazón que con esto puedan emprender y empezar su negocio en casa en la escuela en la universidad no sé si está chiquito y me está haciendo también está perfecto para ti y si estás un andote y también quieres empezar también y como seguramente ya te suscribiste al canal pues ahora sí vamos a probar te voy a decir a ver qué tal oigan ya se me está haciendo huele a boca o sea no puedo voy a agarrar fresita hasta con la mano o sea las pueden comer como que no y vamos a probarlo está bien delicioso la y pues bueno ahora sí me despido recuerden que yo me llamo Dani a todos les mando nuevamente muchos saludos azucarados saludos creperos para que tengan mucho éxito y por ahí nos vemos el próximo viernes en cada que tenemos un video a las 11 de la mañana ah y también los lunes de live a las 11 de la mañana así que bueno a seguir probando y luego me practican arquet topping y todo le ponen nos vemos chicos bye 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 y 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